Buenas tardes. Y que de hecho hizo posponer el viaje inicial del secretario de Estado a Beijing. El encuentro entre las dos potencias será monitoreado por gobiernos de todo el mundo, desde Rusia hasta los países del Indo-Pacífico. Todos miraremos con interés, preocupación y algo de optimismo. El primer ministro de Singapur, reunido con Blinken este viernes, abogó por evitar las altas expectativas. El viaje es imprescindible, pero no es suficiente. El gobierno chino, por su parte, marcó su postura. Estados Unidos debería renunciar a la ilusión de tratar con China desde una posición de fuerza. China y Estados Unidos deben desarrollar sus relaciones sobre la base del respeto mutuo y la igualdad. Blinken será el funcionario estadounidense de más alto rango en visitar China desde que Joe Biden asumió la presidencia. Previo al inicio del viaje, el presidente chino se reunió con el cofundador de Microsoft, Bill Gates, Xi Jinping, y se mostró a favor de la cooperación entre Estados Unidos y China. Celia Mendoza, Voz de América, Washington.